La vida de San Luis Me voy pa' que llego a Ria Paso por Quecho Romero Donde siempre hago un escalar Y allí voy a recalar Al negocio de Luis Arias Nelson Romero Hermano mío Con su hermoso boulevard Que adorna nuestra barriada Y sus casas coloreadas De una época sin par Hoy me invita a recordar Esa época de niño Que viví yo con cariño Me dan ganas de llorar Caminando por las calles La vida paso feliz De la esquina de San Luis Me voy pa' que llego a Ria Paso por Quecho Romero De allí me voy pa' que llaman De allí voy a recalar Al negocio de Luis Arias Milton Molina Para que se te pique Porque Ariela voy pasando Y el sol calienta mi rumbo De que Enrique pa' que Hugo Yo me vengo refrescando A que Luis por tradición Siempre me ven parrandeando De esquina a esquina Pues la gaita es mi pasión Caminando por las calles La vida paso feliz De la esquina de San Luis Me voy pa' que llego a Ria En San Luis con Pedro y Toño Terminamos la parranda De allí voy a recalar Al negocio de Luis Arias Caminando por las calles La vida paso feliz De la esquina de San Luis Me voy pa' que llego a Ria Paso por Quecho Romero Donde siempre hago una escala De allí voy a recalar Al negocio de Luis Arias Edgardo Chirino Nos vemos en la firma pariente